Aquí estoy pensando en por qué no funcionó Si todo se fue a la mierda, tal vez fui yo La que no fue suficiente, me creíste una demente Hasta que me di cuenta, fuiste el error Papi, yo andaba culpándome por algo que hiciste tú Todo lo que a mí me dijeron de ti siempre fue verdad ¿Qué te crees llamando un día así al otro? ¿Quién te dijo que se iba a endulzar mi corazón? Caballero, un hechicero, el manzalaza de good boy Traicionero, ego en el cielo, no es nada más que un Me da tristeza y coraje que te hayan tratado salvaje Si ella te rompió el corazón, ¿qué culpa tengo yo? Tan 2010, que vinta a ser de los que no quieren bien a una mujer Papi, yo andaba culpándome por algo que hiciste tú Todo lo que a mí me dijeron de ti siempre fue verdad ¿Qué te crees llamando un día así al otro? ¿Quién te dijo que se iba a endulzar mi corazón? Caballero, un hechicero, el manzalaza de good boy Traicionero, ego en el cielo, no es nada más que un Traicionero, ego en el cielo, no es nada más que un